Aquí está, la que te hace bailar, Adelino Velázquez y su marimba orquesta, Adelino Velázquez y su marimba orquesta, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Adelino Velázquez y su marimba orquesta, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Adelino Velázquez y su marimba orquesta, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. ¡Suscríbete! 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 Un saludo para mi querido Padre Julio Iscoi Se para acá eso, visualizando desde San Pedro Focofilas Un saludo para Julio Alvino, la familia Iscoi Se para acá amigos de San Pedro Focofilas, eso Me llama el asesino por ahí Y dice me anda buscando a la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer Y en un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Y está en el cielo juzgado de Dios Y allá en lo alto si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la doy La gente de San Miguel del Pantan Muy contenta por acá ¿Qué pasó con las cheras? Arriba, arriba el calcetín, sí señor Los amigos visitantes, eso, bienvenidos Para la justicia me está no me abrigo Más no me entrego sin ver la pasión De ver a la honra que me hizo feliz Partirle su corazón Veinte años que sentencia de ver Con gusto con gusto Con gusto no olvide de ir a bailar Pero antes quiero vengarme también De el que me hizo criminal Y llama de asesino por ahí Y dice me anda buscando a la ley Porque es más temadina ilegal Lo que burlo ni quiere Y dice a mi sabores Que lo comprendí no me haces Y chupar y borde está Por todas las ofensas Que me hace gustó A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche Que no suena Se puede bendecir o bendecir Con música la gente se desvela Y el sol se le hace tarde Pásale Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no quiero sonreír Ya no quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a chupar Yo soy primero Desde el griego Desde el griego Que el griego Que el griego Que el griego De baila Vale hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas pa' ver Y tú vas a saber que siempre he ganado No vuelvas y hasta ti te haré perder Vamos y caballeros Recuerden que todos se invitaban para que pasen todos a bailar A disfrutar ahí en la pista de baile Recuerden que la música es para ustedes Recuerden que la música es para ustedes Recuerden que el mundo tiene una buena�� Y yo soy malo Y yo soy malo Y yo soy malo